Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva vídeo reacción Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para reaccionar a hinchadas argentinas humillando a otras hinchadas Me he encontrado con este vídeo y he dicho what the fuck humillando como Así que vamos a descubrirlo juntos amigos y amigas, abrocharos el cinturón de seguridad, prepararos vuestras pezones Y sin más dilataciones, vamos al lío, let's go Espera, espera, antes de empezar el vídeo voy a comentar una cosita Muchos me estáis pidiendo que reaccione a equipos pequeños, no solo a Boca, River, Racing, en plan todos los equipos grandes Sino que a equipos más pequeños, así que tranquilos, tranquilos, relajar las tetillas Porque también voy a reaccionar a equipos pequeños de Argentina, más pequeños evidentemente que Boca, River, etc Así que tranquilos, paciencia porque me estáis recomendando miles de vídeos al día Y no me da la olla para procesar todo y para elegir qué vídeo voy a subir cada día O sea, no me da la cabeza, no proceso Así que un poco de paciencia amigos, ahora sí, vamos con el vídeo, let's go Hinchadas argentinas humillando a otras hinchadas Del grano a talleres ¡Están callados! ¡Están en silencio! Así es como... como humillan, dejándolos en silencio a la otra hinchada ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! A ver, pero... ¡Joder! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hay tan poca gente ahí? Aún queda para el partido, imagino Aún queda para el partido, imagino ¡Joder! ¡Joder! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué fiesta, chaval! ¡Y la... ¡Joder! ¡Y la... ¡Joder! ¡Qué fiesta, chaval! Jajaja 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 Oh 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 Rosario central a Newells Que no LOL Mira ese de pie Esos de pie ahí en las vallas Wow La Virgen La Virgen La Virgen Vamos a trabajar La hinchada más popular Madre mía, chaval Se escucha más a los otros Boca a River Oh, todos en silencio Loool Avalancha Todos en silencio Madre mía Madre mía Hostia, todos esos Ahí en la valla Joder, qué colgados Todos en silencio ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no cantan? Van perdiendo seguramente ¿Por qué no cantan? Madre mía Nunca había visto esto La verdad, eh En el fútbol argentino La primera vez que veo Que se quedan así Perplejos Sin cantar Sin nada What the fuck Joder San Lorenzo A New Wales Mucho mareo Pará, pará Pará con la cámara Boludo Con la verdad Es que Juve No sale campeón Me parece que Juve No sale campeón Porque el cuerpo Porque el cuerpo Lo cago Se repite Que Juve No lo ve más La riseta de Juve Se tiene Trápida Y yo no sé La boca Para hacerlo No lo ve más Otra vez será Otra vez será Pecho frío Otra vez será Otra vez será Otra vez será Otra vez será Pecho frío Otra vez será No le cantar No te canto No le cantar Juve que está muerto Vea, vea, vea Vea, vea Vea, vea Vea, vea Vea, vea Vea Un minuto de silencio Madre mía Madre mía Mira, mira, mira Todos callados Rosario Central Ahora can El que no salta ¿Qué? ¿Qué dicen? No sé lo que dicen El que no salta El que no salta Mira, 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 mira Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pero y esos colgados ahí arriba, wow. Esa canción mola mucho, y ellos todos callados, en silencio, en silencio todos, madre mía, pero ahí la cancha está muy vacía, ¿por qué? Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo de hinchadas argentinas humillando a otras hinchadas, espero que os haya gustado, a mí me ha gustado mucho. Algunas cosas no las he entendido, no sé si en todos estos partidos era la hinchada visitante, la que humillaba a la local, tampoco sé por qué algunos se quedaban en silencio, no lo entiendo. Dejármelo en los comentarios, pero me ha encantado, me ha encantado, como todos los vídeos de hinchadas que subo, me ha encantado. Y tranquilos, tranquilos, porque también voy a subir hinchadas de equipos más pequeños, equipos más chicos, así que relajar las tetillas, como he dicho al principio del vídeo, que subiré de todo. Pero con paciencia. Bueno, si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer amigos, dejar un buen like y compartir el vídeo con vuestros amigos, en vuestras redes sociales o por donde queráis. Pero esperar, esperar porque voy a mandar saludos a unos cuantos suscriptores. Y en esta ocasión voy a mandar saludos a VegaMaxi14Lopez, Ezequiel16 y ojo a Priscila, que hoy mismo está de cumpleaños, así que muchas felicidades Priscila. Y desde aquí os doy las gracias por estar suscritos y por ver mis vídeos y también os mando un saludo y un fuertísimo abrazo. Y ahora sí amigos, me despido como siempre, como ha venido me voy y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.